¡Ole! 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 ¡Je'an ahora del amar te envío His tailTalk para su ampunt ¡Ole! ¡Porque si te calientes porque a tus amigos te cuentas historias ¡Que es mi vida que es! ¡Ole! ¡Que ni te Crawlas vio los cuatros al ser! ¡Te pide lo que no tienes! No quiero escucharte y has sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora en fin de las horas si sigo o no Me harás reír de mi avanza de su manantón No te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees, valiente Porque me hagas un grito y me haces cambiar delante de la gente Y tú te crees, valiente Porque ya la voy a llamarte y quieres escapar de un palco alante Ardiente, no te sientes valiente Porque a tus amigos es cuantas historias y que ni siquiera nos cree Y tú te crees, valiente Y te creas de las piernas cuando una mujer ¿Qué? ¡Un, dos, tres! ¡El video! ¡Amén! ¡Gracias!